El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Pero me llama la atención que dice que el dueño de esa casa, el amo de esa casa, se llamaba El Imelé, ¿cómo se llamaba? El Imelé, Samaya, Soma, su nombre me llama la atención porque su nombre significa Jehová es mi rey, ¿qué significa El Imelé? Jehová es mi rey, la mujer de la casa, se llamaba Noemí, me llama la atención que Noemí significa dulzura o placentera Alabanza, estamos en un cuadro donde hay uno que con su nombre dice que Jehová es su rey Alabanza, San Torero, pero la crisis está tocando la puerta de la casa para probar si verdaderamente es lo va en su rey, sacúmalen Pero hay una que es dulzura o placentera, que es dulce y placentera Ahora vamos a ver si la que es dulce y placentera, si la que dice negro y lleva el jugo a la cama, sacúmalen, va a seguir siendo dulce y placentera Cuando la crisis toque la puerta y no haya para apagar la casa, cuando la crisis toque la puerta y no haya para comer Cuando la crisis toque la puerta y no haya para apagar el colegio, vamos a ver si dulzura sigue siendo dulzura Cuando el niño muerto la puerta y no sea dulzura Cuando el niño entra en crisis, salva, fijo, que no haya una necesidad para cesar la puerta de la casa Saludio vanle a лиña que diga la libertad, me doy la crisis Saludio vanle a лиña que diga la libertad, me doy la crisis Inelé, honor y adiós, y falta todo lo necesario, y no hay para resolver en la casa, entonces hay que tomar una decisión, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, que Dios bendiga a la Noemí, que sigue siendo dulce y amable, cuando el Inelé está en prueba y en crisis, cuando dicen amén, Dios bendiga a la Noemí, que cuando el Inelé no tiene para resolver lo necesario, no le dicen si tú quieres vete a Tahuachimán, o vete a Pabal, o vete para que sea, pero que hay que traer cuantos, cuantos son los que van a Dios, Dios bendiga a la Noemí, que no dicen eso, que la más anda, Dios bendiga a la Noemí, que no empujen a la Noemí, que no empujen a la Noemí, a que tomen decisiones apresuradas y decisiones peligrosas, para buscar una mejoría a la crisis que están atravesando, Dios bendiga a la Noemí, que saben pelear la buena batalla de la fe, y que saben que Dios va a prueba, pero que después de la prueba, tiene la bendición, solo no se puede, a su nombre. Cuando hay de todo, cualquiera es dulce, cualquiera es placentera, pero vamos a ver, si la dulce es placentera, cuando la crisis llega al hogar del Inelé, se pone amarga. ¿Quién dice a Noemí en esta obra? Entonces, cuando la crisis llegó a su puerta, la Biblia dice, aquí, no soy yo que lo digo, la Biblia dice que ellos decidieron, óigame bien, irse para los campos de Moá, porque en Moá había comida, y en Belén no había comida, a la casa San Gordero. Me llama la atención que Belén significa casa del pan, pero casa del pan, es el significado del nombre, pero en Belén no había pan, o sea que ellos tienen que tomar una decisión, pero una decisión que sea correcta, y que sea de la grado de Dios. Ahora bien, ¿qué decisión ellos toman? No sabemos si fue la mujer que lo empujó a que ellos se mudaron para Moá, no se sabe si fue el hombre que tomó la decisión de irse para Moá, pero lo cierto es que Moá es un pueblo que Jehová les prohibió tajantemente a los israelitas que se juzguen con ellos alabanza, y Dios les prohibió la ley que los moabistas habitaran en medio de los israelitas. O sea que cuando ellos deciden irse para Moá, huyendo de su crisis, están huyendo para el lugar donde Jehová prohibió que ellos fueran. ¿Quién va a estar perdiendo en esta hora? La crisis siempre viene a meterte presión en los momentos difíciles, para que tú hagas lo prohibido. ¿Cuántos alaban a Dios? Para que tú hagas lo que a Dios no le gusta, para que tú hagas lo que Dios te prohibió que hiciera. Ese es el trabajo de la crisis, empujarte a que tome decisiones contrarias a lo que que Dios tiene para ti. ¡Avanza! Pero hay otra cosa que me llama la atención. Ellos dos tuvieron dos hijos, y los dos hijos, uno se llama malón, y el otro que mío. El primero significa enfermizo, y el segundo significa lánguido. ¡Aleluya! Esto quiere decir, por los nombres que ellos le pusieron, yo puedo entender que estos dos hijos le nacieron a ellos en medio de su crisis. ¡Avanza, santornero! Porque no había leche, no había vitamina, no había pamper. ¡Avanza! Y en medio de esa crisis, a uno le ponen consumido, y a otro le ponen lánguido. ¡Aleluya! Salude a alguien y dígale, no dejes que la crisis le ponga nombre a lo tuyo. ¡Aleluya! Dígaselo, hombre, dígale, no dejes que la crisis le ponga nombre a lo tuyo. ¡Aleluya! 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 Entonces, toman la decisión que se mudan para Moab. Escuchen esto con cuidado, escuchen, escuchen. Se mudan para Moab. Cuando se mudan para Moab, hay un problema, porque en Moab no hay coheito, en Moab no hay escuela bíblica dominical, en Moab no hay visita pastoral, en Moab no hay sociedad de dama, en Moab no hay sociedad de caballeros, en Moab no se dice santos, en Moab no se dice aleluya, alabanza a San Cordero, en Moab no hay reunión de hermano, alabanza, en Moab lo que hay es un culto amoroso, a quemos y a cuantas deidades diabólicas y satánicas existían allá entre los de Moab. ¿Cuánto salaben a Dios? O sea que aquí vemos un hombre y una mujer que están siendo probados en Belén, en casa del pan, en casa de bendición Que por causa de la crisis, la crisis los obliga a irse para Moá Y cuando se van para Moá cambian de ambiente ¿Cuánto salaben a Dios? Porque Jehová no vive en Moá, Jehová vive en Belén ¿Cuánto salaben a Dios? Porque Jehová no se van para Moá, Jehová, 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 Jehová ¿Cuánto salaben a Dios en esta hora, Jehová? ¿Qué te quiero decir? Que aunque tú tengas crisis, si te están haciendo una ofenda, te irte para Bábalo A Básame a la Máquima y allá en Bábalo Tú lo que vas a beber de moño, y curva, y recta, y gringa, y te va a enfriar Ay, Jehová, aunque allá venga dólares y dinero, hay que quedar en San Belén No sé si tenías de nada, no sé si tenerlo a A Bíbalo Déjame en San Belén Es mi fin de nada, y tranquila que j till… He obligado a usarles entonces Entonces, escuche bien lo que dice la palabra. La palabra dice que después que se mudaron para Noam, óigame bien, dice la Biblia que el amo de la casa en Imelén se murió. ¿Qué fue lo que le pasó? Se murió, buscando vida e encontró muerte. ¿Qué me está teniendo aquí? Buscaba a Javier su crisis. Lo que hizo fue que buscó muerte. Hay decisiones que matan. Por eso yo he venido de parte de Dios a decirte, soporta tu crisis en Belén, porque hay decisiones que matan. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 Ahora estoy en Moab, donde hay alimento y hay comida, pero el negro se murió. ¿Cuánto salaba a Dios? ¿Cómo muriera el negro en la casa? ¿Vivo y con cuantos? ¿Muerto y sin cuantos? ¿O vivo y arrencado? ¿Cuánto salaba? Su nombre es Gloria. ¿Usted no sabe que hay hombres que se dejan llevar de la presión del hogar y hay mujeres presionadoras que le meten presión al hombre y dicen, trae cuartos aquí como quiera? Y el hombre se va para Mábalo y nada más viene un día al mes. Pero trae los cuartos, pero tiene un muerto en tu casa. Tiene un muerto espiritual en tu casa. ¿Cuántos salaban a Dios? Allá está alguien, allá está él mirando Grigia, Cucurua y Reta. ¿Cuántos salaban a Dios? ¡Sama, dama, maria! Al nombre de Cristo, ¿cuántos de la iglesia? ¡Ay, sama, lava, kima, sopa! ¡Ira, kata, lava, shana, kata, lava, kima! Entonces, recuperas una cosa, pero pierdes lo mayor. ¡Apaleas una crisis económica que está en Corea! Porque la crisis no va a ser para siempre. La crisis tiene una fecha que se va a vencer. ¡Ay, sama! Le va a llegar su fecha a la vencimiento. ¿Cuántos me dicen adiós, señor Pablo? ¿Cuántos me dicen adiós, señor Pablo? ¡Ay, Dios mío! Yo no sé quién me entiende en esta noche. Si no me dicen que es fecha de vencimiento. ¡Ay, gloria, Dios! Y el gobierno me da fuerza para que aguante hasta que la crisis se venza. ¡Ay, sama! Porque cuando la crisis se venza, entonces le toca a Dios, ¿ah? ¡Ay, gloria, Dios mío! ¡Ay, gloria, Dios mío! Entonces, aquí está la mujer como viuda. ¡Ah, la verdad! El negro, buscando mejoría, encontró muerte. ¡Gloria, Dios mío! Salude a alguien y diga, hay decisiones que matan. ¡Hay decisiones que matan! Así es que ten cuidado con lo que tú vas a hacer. Ten cuidado con lo que tú vas a hacer. ¿Cuántos me dicen adiós? Ten cuidado para dónde te vas a trabajar. Ten cuidado para dónde te vas a mudar. Pidele expresión a Dios. No dejes que la crisis decida por ti. ¡Ay, sama! ¡Decida lo mejor! ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¿Está bien? ¡Gloria, sama! ¡Gloria, sama! ¡Se muere! El viejo, el Ibelé. Ahí está la mujer viuda, pero tiene a Malón y a Kelión, los dos hijos, que ya crecieron, y son hombres. Malón y Kelión se casan con dos mujeres mohamitas. El nombre de una de ellas era Ru, y el nombre de la otra, Orfa. Alabanza. Entonces, que ahí está Noemí, la judía, que tenía prohibido juntarse con los mohamitas. No solamente vive en Moá, sino que sus dos suegras son mohamitas también. ¿Cuánto habla de Dios en esta obra? A su nombre. Pero dice la Biblia que al cabo exactamente de 10 años, Malón y Kelión murieron también. Y Noemí se quedó viuda y sola y sin hijo. Escuchen, cuando ella está en Moá, viuda, sola y sin hijo. Ahí, gloria. Alabo a Dios en esta noche. Dice la Biblia, no yo, la Biblia, que ella estando en los campos de Moá, escuchó la noticia de que Jehová había visitado a Belén para darle de nuevo pan. Salude a alguien y dígale, aunque Belén no haiga pan, Belén es casa del pan. Aunque no haiga pan ahora, Belén es casa del pan. A su nombre, 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 a su nombre. Yo te quiero decir que hay deslegales que no soportan la crisis, que se les van a la crisis, se van para Moá y ni allá de Moá van a oír la noticia de que Jehová va a volver a visitar a Belén. ¡Llegate la Biblia, Dios mío, Dios mío! De esa casa para pasar. ¡Llegate la Biblia, Dios mío! ¡Llegate la Biblia, Dios mío! ¡Abre el secreto, Dios mío! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Dios mío! Entonces, ahí va la mujer de nuevo, entonces, ¿para dónde? Para Belén. A comenzar de nuevo. ¡A la hora! ¡A la hora! A comenzar de nuevo. Porque cuando nosotros tomamos malas decisiones, atrasamos el propósito de Dios. Hay gente que estaba en su iglesia tranquilo, y ya Dios lo estaba encaminando, le estaba dando un ministerio, le estaba dando sabiduría, lo estaba desarrollando, y se desesperaron, y se fueron para Moá. Y allí a Moá, cuando vieron la realidad, y escucharon lo que Dios está haciendo en Belén, entonces quieren volver para Belén. Y cuando vuelven para Belén, entonces tienen que recarles deseos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí va ella con quién? Con su dos mueras. La dos mueras le callaron atrás, porque parece ser que era una buena suegra. Dios bendiga a la suegra buena Dios bendiga a la suegra buena que hay aquí parece que era una suegra buena y sus dos mujeres le cayeron atrás y iban con ella caminando y caminando rumbo a Belén aunque en Belén volvió a haber pago pero dice la Biblia que en el camino Noemí reflexiona y le dice hijas mías, yo no estoy haciendo bien ustedes son mujeres jóvenes y necesitan casarse y yo no tengo más hijos en mi vientre y aunque yo valiera a ellos hijos ustedes no se van a sentar a esperar que crezcan así que vuelvanse cada una a su pueblo y a su Dios ¿cuántos ratos dijo? dice la Biblia que ellas no lloraron y dijeron no iremos contigo y cuando Rú le dijo váyanse a su pueblo y a su Dios cuando Noemí le dijo váyanse a su pueblo y a su Dios dice la Biblia que Orfa lloró la besó y se fue a su pueblo y se fue a su Dios pero cuando Noemí mira para atrás ve que Rú está ahí ahora avanza al bordero y cuando la mira Rú le dice algo Rú le dice mira no me ruegues que te dejen ni me aparte de ti porque donde quiera que tú vayas yo voy donde quiera que tú mueras yo voy a morir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios y así me añada Jehová que sólo la muerte nos separará entre nosotros y así los hombos amaban a Dios desde esta hora sólo aquí la guerra alfa 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 Están pegadas con su líder Están pegadas con su hermano A la panza, San Cordero Y no importa lo que pase No importa lo que venga Se puede decir, cuenta conmigo Porque yo soy fiel en medio de la crisis A la panza Por eso hay gente Mastora, que se van Y otros se quedan Porque hay quienes tienen el espíritu de Orfa Y hay quienes tienen el espíritu de Ruh Dios bendiga a las mujeres que hay aquí los hombres Que tienen el espíritu de Ruh ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella la vio tan resuelta Dice la Biblia que no existió más Y le digo, vamos Y comenzaron a caminar Hasta que llegaron A Belén Cuando llegaron a Belén Dice la palabra que toda la ciudad se conmovió Escuche Se conmovió cuando ella entraron a Belén Y dijeron ¿No es César, Noemí? Ay Dios La que salió de aquí hace más de 10 años ¿No es César? ¿No es César? Se parece Oye, bueno es ella Pero como que se parece Hermano, aquí es la desobediencia Lo que trae atraso La desobediencia Lo que pone a uno más feo de la cuenta ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando ella la señala Noemí dice No me llamen Noemí Noemí significa dulzura O placera Y ella dice No me llamen Noemí Llámeme Mara No me llamen dulce Llámeme Marga Porque todo poderoso me ha frijido Pero dice algo poderoso Yo me fui con la mano llena Y ahora vengo vacía ¿Cuánto ella reconoció que estaba llena? De favor Después que perdió lo que tenía ¿Cuánto me están entendiendo? Ella estaba en Belén Con su marido y sus dos muchachos Pasando trabajo Pero después que lo perdió Ella reconoció que estaba llena Aunque estaba pasando trabajo con ellos ¿Cuánto me están entendiendo? Después que lo perdió Aunque no había El no había comida Pero estaba vacía Porque hay cosas que no nos llenan los materiales ¿Eh? El lugar de un hijo El lugar de un esposo No nos llenan los materiales Y usted tiene que entender esto Porque a veces Hay muchas madres que son alcahuetas Y ellas mismas Buscando bienestar para sus hijas Le buscan infelicidad a sus hijas Y le meten en la mente Que tiene que casarse con un viejo Para que el viejo la saque del barrio Y la boca va a leer Oh gloria a Dios 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 Gloria Pero el valor que tienen los hijos Y el valor que tiene la familia Es incalculable Por eso Dios te dice a ti Y me dice a mí Cuida a tus hijos Y cuida a tu familia Y tú que Dios te ha dado seis Te ha dado cuatro Y lo estás manteniendo escasamente Dale gloria a Dios Y gózate Porque tienen cuatro hijos Ahora avanza Dale gloria a Dios Y gózate Porque tú estás lleno Ay saba Dale gloria a tu gente Y gózate Porque muchos quisieran tener uno Y no lo tienen Y Dios te ha dado cuatro Y cinco O cinco Y aunque estén pasando trabajo Están ahí Ay saba Pero te voy a ir decidiendo Tú no vas a estar toda la vida Pasando trabajo Para llegar al tiempo Donde Dios te va a visitar Dios te va a acordar De tu afición Dios te va a acordar De tu enfermedad Dios te va a acordar De tu mujer Dios te va a acordar De tu hambre Dios te va a acordar De tu nacer Dios me va a visitar Pero hay que seguir siendo leal Hay que seguir siendo fiel Es mejor la crisis No nos podemos desempejar No tenemos que buscar nada Para Moab Es Moab Es Moab Es Moab Es Moab Es madura Es Moab Es depresión Es Moab Es atraso Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Cuando tú eres Dios Escuchen Que yo voy a terminar Gloria a Dios Cuando llegaran a Belén Rú Que era Moabita Y tenía una prohibición Los Moabita De juntarse con los israelitas Pero esta mujer Cuando renunció A sus dioses Y a su pueblo Fue una confesión Que hizo delante de Jehová Y Jehová la aceptó Y el pueblo ¿Cuánto me están Inquietando en esta hora? Siendo de un pueblo enemigo Jehová la aceptó ¿Por qué? Por su lealtad Porque Noemí le dijo Vuelve a tu Dios A tus dioses Y a tu pueblo Y ella dijo No Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios Amén O sea Yo renuncio Al Dios de allá De Moab Y el Dios tuyo Va a ser el Dios mío Jehová Escuchó eso Y dijo Ella está diciendo Que yo soy su Dios Gloria Ese día Jehová la recibió a ella Por hija ¿Y sabe qué pasó? Para Acortarte la historia Y terminar el mensaje Ruth Se casó con un pariente Del que Del Del difunto Que se llamaba Aposo Era un rico Y un hacedado En Israel ¿Sabe lo que pasó? Cuando ella se casó Con este hombre Recuperó toda la tierra Que era de su Esposo Que había muerto Era hijo De Imené Alabanza a su nombre Pero Algo poderoso es Que el primer hijo Que tuvo Ella Y cuando Dios la visitó Dice que le puso Por nombre Obed ¿Cómo fue que le puso? Obed Y Obed ¿Usted sabe a quién Dio De quién era el padre? De Isaías ¿Y usted sabe a Isaías De quién era el padre? De David ¿Qué te quiero decir? Que una mujerita Era mis abuelas Desde David El rey David ¿Qué te estoy diciendo? Que una mujer Que no le tocaba El linaje de Israel Por la fe Por la fidelidad Se metió en las razas Al Mesías Ay Dios mío Yo tengo que ver Un rapazada Un rapazada Ponte de pie Lealtad En medio de la crisis Lealtad En medio de la crisis Dios bendiga Los que son leales Como Rú Alabanzas a su torneo Porque los que son leales Como Rú Entran a la etnología El linaje de Mesiánico Ay Dios mío Shabda Ramazam Ramazam ¿Usted no sabe Que el Mesías Vino delante? En el linaje de David Y tuvo la pizahola De David Al vecino Que Dios Se arrodó de ella Para entrar En la lina Mesiánica En el linaje Mesiánico De Orfano Se habla De Orfano Se habla Pero después Si se habla Hay un libro aquí Sacatama Shanta Por eso Aunque las orfas Se vayan Por conveniencia No le hagan caso Hubashanta Que pronto Quedaran en el olvido Sacaya La Rú Estará delante De la presencia Del Señor ¿Cuántos alegan a Dios? Porque Dios Está buscando Gente real Y gente fiel En medio De estos tiempos De crisis Pregunto Y vuelvo Y pregunto ¿Dónde están Las Rú En esta noche? ¿Dónde están Los regales? ¿Dónde están Los regales? Los hombres que son Un grama Sándalo 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 Pero ahí me quedo ¿Cuántos Salaben a Dios? Porque yo creo Que el Dios Del Cielo Es quien tiene Que mover a uno A su tiempo Y lo mueve en paz Yo no creo En la división Yo no creo En los grupitos Yo no creo En irse para el frente A levantarle a la iglesia Que te levantó Y te dice Que se toma Demonio Yo no creo En eso A su alealtad Urra Urra Masanda La Bacaia El hijo de lealtade Tardio o temprano Y el hombre se le mete en medio Esa 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 Que venga el Espíritu de luz, que venga el Espíritu de lo que se queda, que venga el Espíritu de los legales, que venga el Espíritu de lo que se opona, que venga el Espíritu de lo que acuerda en todo lo que venga, solo nos señala la sangre de ti. Si el enemigo te ha ministrado en el todillo, vete para otra iglesia porque ahí no te ama, vete para otra iglesia porque ahí es la cosa que a ti te molesta. Escucha la voz de Dios, no te muevas de casa del pan, porque lo que hoy es el que hace para ti, mañana será abundancia. Dios mío, es aquí que Jehová te va a bendecir, es aquí que Jehová te va a sacar para otro sitio natural, pero te va a sacar por la fuerza grande. No te desempere, no te dejes llevar, de este Espíritu de la sangre y la final de Leviatán y del diablo que está regado en este tiempo, desde que todo el mundo venga a ser pastor, desde que venga el diablo. Gracias emotional. A lo real, el vencial es que hay un sitio de honor. Padre, gracias. Levan por tus manos. Gracias. ¡Gracias! 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 Yo no estoy diciendo que le sea fiel a tu crisis no, yo no estoy diciendo que le sea fiel a Dios en medio de tu crisis porque tu crisis va a pasar ay papá, 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 papá un ramayana, la bachata, la bachata un ramayana y ramayana ¡Gracias! 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 Vale la pena esperar en Dios vale la pena confiar en Dios vale la pena ser humilde vale la pena vale la pena soportar la sanación ¡Gracias! Señor, por este momento. Gracias por este pensar. Gracias por esta palabra, Dios, que tú has traído en esta noche para que podamos entender que en medio de la crisis tenemos que ser reales, tenemos que ser fieles, de que nos tenemos que quedar en Pelé, aunque Pelé no haya lo suficiente, pero no podemos irnos a Moab, a buscar cosas que tú no nos ha mandado a buscar. Gracias, te damos, Señor. Yo te pido que bendiga este pueblo, que bendigas esta juventud, que rompa toda cadena, que todo espíritu de desesperación se barque. Salva la mazón, alaba ya, alaba ya. Que tú traigas unidad a los hogares. Toda crisis, toda miseria que quiera desbaratar los hogares, yo la replendo en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Honore a Dios y llamamos a Jehová la provisión tuya sobre los hogares, Señor, para que se sepa que tú eres el Dios que provee y que tú eres el Dios que no deja a tus siervos, bendiga la paz. Denle un aplauso al Señor. Lealtad, 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 en medio de la crisis. Amén.